Y hablábamos recién del legislador Enrochaz, que ha sido impulsor de esta campaña, ahí junto a su compañera y un grupo de amigas y amigos de la comunidad, que están interesados en esto, que es una herramienta para solucionar un grave problema, que es el tema de perros vagabundos, atención y cuidado de nuestras mascotas, etc. Nicolás Ricardo te saluda, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal Ricardo? Buen día para vos y para toda la audiencia. Bueno, no sería honesto si no te digo que me enojé hoy contigo. ¿Cómo? Que no sería honesto si no te digo que me enojé hoy contigo. ¿Cómo? Y sí, porque el ENACON en febrero de este año ratificó la ley 26.185 y las resoluciones en torno a las incumbencias del locutor, y vos me andás grabando a Spot. Y eso que sos abogado. No, pero no estaría teniendo una respuesta para decirte de acuerdo. Y eso que sos abogado. No, pero recién hablábamos, más allá de la chanza, Nicolás, recién hablábamos con José Flores sobre este interesantísimo plan. Decía José, Viedma va a tener un antes y un después, después que se termine de aplicar esto que se aprendió del municipio de Almirante Brown. Contanos cómo llegás a esta matriz, a esta información, a esta herramienta. Llego por la petición, por el retiamos constante y absolutamente uno, si algo tiene que admirar, es la perseverancia de todas esas vecinas que siempre salen a, uno diría, a atender situaciones de emergencia con perros y con gatos que parecen de la peor de las crueldades, de la del abandono, de la del hambre, todas las consecuencias de la sobrepoblación de perros y gatos, que se dan, no en viernes, se dan todas las ciudades del país. Y hubo un reclamo que viene a la política diciendo, ¿por qué no copian de los buenos ejemplos? Y ahí es donde muestran la experiencia que lleva adelante el almirante Brown. Hace 25 años, producto de una intendenta, peronista ella, que tomó el reclamo de las proteccionistas y que hizo un método, se llama castraciones a ritmo de campaña, una serie de maniobras simplificadas con la atención de un equipo, ya no solamente un veterinario, sino un veterinario con un equipo de respaldo que va colaborando y que esto lo que permite es bajar los tiempos de las intervenciones quirúrgicas, bajar los costos de las intervenciones quirúrgicas y hacer una enorme cantidad de castraciones en muy poco tiempo y a muy bajo costo para el municipio. Esto, a su vez, proyectado en un plan integral con castraciones extendidas en el territorio, es decir, que la gente no se tenga que trasladar al centro, algo que para algunos vecinos es factible y para otros tantos no. Y entonces poder llevar el servicio a los distintos barrios, ir también por las castraciones tempranas, incorporar el método del PNR, es decir, una serie de experticias que a medida que la experiencia se iba colectando a los años, iban ingresando en lo que hoy es claramente una política pública en el mediante Brown y es lo que estamos tratando de traer acá a Viedma. La buena noticia es que tuve la posibilidad de hablar con el Intendente Pedro Pesati, de contar, de describir esta situación, encontrar en el Intendente un político con la sensibilidad y obviamente con la apertura es suficiente para aceptar estas nuevas propuestas que verdaderamente son rupturistas desde el punto de vista de lo que uno siempre trataba. Nosotros siempre repetíamos el viejo discurso de la tenencia responsable y lo que no dimos cuenta es que a la gente le sobra responsabilidad, lo que le faltaba es un servicio público que le pueda brindar castraciones que la trita y de forma masiva, de fácil acceso. Y esto es lo que Pesati de manera rápidamente comprendió. Encomendó a Flores la visita al mediante Brown. En el mediante Brown no solamente tiene esta política pública, sino que además tiene la generosidad de capacitar a otros municipios del país. Fueron determinados en el Viedma, se capacitaron, y hoy podemos tener la enorme alegría de que Viedma se está encaminando a la implementación de un programa de estas características. De lograrse, de proyectarse, Viedma verdaderamente será una bisagra histórica, no solamente para la ciudad, sino para toda la provincia. Creo que su ejemplo, sin duda alguna, va a repercutir en el resto de las localidades y lo que era una lucha de años de tantas proteccionistas, se va a ver como un bello sueño cumplido realidad. Y esto, en Almirante Brown, que lo toman ustedes como ejemplo, como lugar de capacitación, en términos reales, en la calle, ¿qué ha generado? ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál es el resultado que se obtiene, Nicolás? Mirá, a mí me pude ver o constatarlo. En una ciudad, primero, es un municipio con 600.000 habitantes, casi la misma población que toda nuestra provincia. Que todo Río Negro, claro. Incluso con varios barrios carenciados, con tomas importantes. O sea, uno puede andar y transitar y no ver perros y gatos en la calle. No se ven perros y gatos en situación de calle. Y los que son, porque son comunitarios, es decir, aquellos perros que bien están en la calle, están atendidos, haciendo cuidados por varios comercios, varios... Todos están debidamente castrados, con protocolos de antiparasitarios y demás. Y a uno le parece verdaderamente mentira. Es una ciudad donde bajó claramente, y tienen las estadísticas, el índice de mordeduras, el índice de accidentología, todos los aspectos que hacen también a un cuidado de los recursos públicos. Porque cada accidente que se provoca, es lo que se está ocurriendo. Una internación con fractura de cráneo, son 30.000 dólares por día. Se estima. Es decir, imagínense cuánto se ahorra el Estado con políticas verdaderamente preventivas. Y además, lo más importante, no se trata solo de una cuestión de perritos y gatitos. Se trata de una cuestión de atención y de la salud pública. Porque los perros y los gatos, en muchos casos, son los principales vectores de algunas enfermedades zoonóticas. Entre ellas, las parasitosis, que afectan fundamentalmente a los niños, a los chiquitos, y sobre todo a los chiquitos, a los barrios menos favorecidos. Las parasitosis, que además tienen consecuencias en el crecimiento cognitivo de los chicos. Y esto es un daño que nosotros, como sociedad, no podemos permitir. O sea, claramente, estas políticas, que son, bueno, enteramente sanitaristas, preventivas, además de económicas, terminan siendo absolutamente eficaces. Esto no dicho como una ilusión, sino constatado con los números y las estadísticas que estos municipios manejan. Ahí está, clarito. Bien, ¿tiene algo que ver con el Pro Tenencia ese programa del Gobierno Nacional? No, no, esto es específico. No, hay divisiones. Hay divisiones que tienen que ver, sobre todo, con la mirada. Claro. Esta política pública lo que apunta es que haya un servicio público, de calidad, gratuito, extendido, con una serie de características. Y donde, más que apuntar a un discurso punitivista o de ascendencia sobre el cuidado responsable, lo que se pretende es que primero haya un servicio público. El Estado dé el ejemplo, brindando ese servicio público, y, bueno, y cumplir con una premisa que es casi un lema dentro del ambiente Bravo y también de la red de políticas públicas, que es la organización que tiene todo esto. Mientras castramos, educamos, y mientras educamos, castramos. Es decir, brindar la posibilidad, a través del servicio público, de que en el marco que se prestan estos sistemas de castración, bueno, se le pueda dar información a la sociedad, ya no solamente de una mirada punitivista, diciéndole, mira, si no haces esto, te va a pasar tal otra cosa. Claro. Sino desde la comprensión y desde la aceptación de que el servicio tiene que ser, desde lo público, resolviendo un problema desde la causa misma, desde el origen mismo, que tiene que ver con la capacidad reproductiva de estas especies. Así que, bueno, esta es la ilusión que hoy tenemos y que nos llena verdaderamente de alegría. Está muy, muy bueno. Muy bueno. El legislador Nicolás Rocha se está hablando con nosotros. No puedo dejar de pasar la oportunidad para cambiarle de tema y al menos pedirte una reflexión, Nicolás, política. Río Negro convoca elecciones el 16 de abril. Viedma convoca el sector al que perteneces. Estás claramente identificado con lo que se denomina el masismo, con el liderazgo de Sergio Massa a nivel nacional. ¿Tienen previsto ya alguna participación? ¿Tienen algo decidido? ¿Hay reuniones de por medio? ¿Cómo está la cosa en ese sentido? Sí, mira, por lo pronto, mañana tenemos una sesión muy importante. Va a estar la segunda vuelta de la legislatura. Hoy posiblemente nosotros desde nuestro bloque elevemos al recinto algunas propuestas y algunas modificaciones. En esto te pido disculpas, no podré adelantarte más, porque también estoy en la espera de que lleguen los demás integrantes del bloque para poder terminar de consensuarlas, tratarlas y demás. Pero iremos paso a paso, en primer lugar, con esta importante sesión que se estará dando en el día de mañana, y bueno, y a partir de así, con todo el optimismo, sobre todo desde un espacio que de forma incipiente recibe muchísimo en el último tiempo. Así que esperamos el 2023 con un profundo optimismo para tratar de ser una opción más dentro del electorado europeo. Así que bueno, en esa espera estamos. Bueno, saliste elegantemente, ya que estamos de Mundial, como esos viejos número 5 que salían con la cabeza levantada, me eludiste muy bien, pero bueno, dejamos la charla por otra oportunidad. Nicolás, gracias, un abrazo. Seguí siendo malo, pero bueno. Se agradece, y se agradece, sobre todo, la simpatía con la que siempre nos tratamos. Un abrazo. Gracias, Nicolás, muy amable. Era Nicolás Rochas, legislador, que es promotor de este programa, tomado del municipio de Almirante Brown. Bueno, nos dicen, nos aseguran, tanto él como José Flores, con quien dialogamos unos minutos antes, que habrá un antes y un después, en materia de paisaje canino y gatuno en la capital de los Río Negrinos. Esperemos.